¿Qué tal? Muy buenas noches, don Javier. Pues aquí estamos comentando la actualidad. ¿Y a usted qué le parece que tengamos un presidente que saca pecho justamente porque tiene el país más subsidiado frente a unos empresarios que se están reuniendo a ver cómo sacar adelante este país? Bueno, eso es lo mismo que hacía Chávez en Venezuela, que tenía 10 millones de subsidiados, bastante más que en España. Lo mismo que hace Maduro y lo mismo que suelen hacer los dictadores o los mandatarios tercermundistas o bananeros, que normalmente suele coincidir el tercermundismo con el bananerismo. Y pues, en fin, me parece lamentable. Es decir, que haya... Nosotros ayer contábamos en OK Diario que en estos momentos hay más población que depende de la seguridad social que población ocupada. Y eso es terrible en términos de sostenibilidad del estado del bienestar y de recambio generacional en nuestro país. Eso es terrorífico. Y eso es un dato numérico. Insisto, en estos momentos ya hay más gente que cobra de la seguridad social que trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena. Hoy firma usted un artículo en OK Diario de más que recomendada lectura titulado Campeones del mundo en todo lo malo. Ahí repasa la gestión del gobierno de Sánchez en materia sanitaria y económica. Y la verdad es que no podemos sentirnos muy orgullosos de nuestro gobierno, ¿no? Pues efectivamente, en número de... Desgraciadamente, ¿no? Y me gustaría no tener que recordar esto. En número de muertos por habitante. Somos el país del mundo número uno porque hay que decir que nos supera Bélgica y nos supera Reino Unido. Pero hay una particularidad. Bélgica y Reino Unido no solo cuentan los muertos a los que se les ha hecho un PCR y se ha visto que tenían coronavirus, sino que también contabilizan los casos probables. Para saber que una persona tiene coronavirus, pues en fin, no hace falta ser catedrático de medicina. Cualquier recién licenciado sabe distinguir una mera gripe de un COVID. Y en Bélgica y en Reino Unido se están contabilizando. Son los dos países que nos anteceden. Nosotros somos los terceros. Por cierto, la primera ministra belga, Sophie Wilmes, dijo cuando le preguntaron oiga, ¿usted por qué hace esto? Porque esto hace que seamos los números en el mundo per cápita en fallecidos por COVID. Y dice, ¿esto espanta el turismo, espanta la inversión? Y ella les contestó con mucho acierto. Les dijo, esto es transparencia, yo me debo a los ciudadanos y aquí hay que ser transparentes. Y me debo a los ciudadanos y me debo a las víctimas. Y lo voy a seguir haciendo así. Y se quedó tan pancha. Y ahí siguen los número uno. Pero teniendo en cuenta que España tiene un exceso de muertos en estos tres meses con respecto a los mismos periodos de años anteriores de 48.000 personas y el gobierno está dando 27.000 y pico fallecidos, pues estamos hablando que desgraciadamente somos los número uno de largo per cápita en personas fallecidas en decesos por COVID en los últimos tres meses. Pero no solo eso. El número de contagios per cápita somos los segundos del mundo después de Estados Unidos que tiene la mitad de tasa de mortalidad por COVID que nosotros. Pero somos los segundos en cualquiera de los casos. Y todo eso por no hablar del número de sanitarios contagiados. En el artículo yo lo digo. Es que somos los número uno del mundo también en sanitarios contagiados, en médicos y personal auxiliar de los hospitales de todo tipo, desde enfermeros hasta celadores y toda suerte de trabajadores. Los número uno del mundo no en términos relativos, no per cápita, no, no, en términos absolutos. En fin, una cosa que debería llevar al ministro de Sanidad a irse a su casa y no volver a salir de ella en muchísimo tiempo y que además yo creo que va a carrear consecuencias penales y seguro civiles muy duras para este gobierno. Luego también hay que repasar el apartado económico. Es decir, todas las previsiones nos dan que vamos a ser los peores. Es decir, vamos a ser los número uno del mundo occidental en número de parados. Cuando en la anterior crisis fuimos los segundos, después de Grecia. Grecia llegó a tener un 27% de paro. Nosotros nos quedamos en el 26%. Son cifras, por cierto. Las mismas que tenía Estados Unidos cuando el crack del 29% en caída del PIB. Si hay un rebrote vamos a ser los número uno de occidente, según dice la OCDE, que es un organismo nada sospechoso porque su presidente Ángel Gurría es íntimo amigo de Pedro Sánchez. Y si no hay rebrote seremos el segundo país occidental en el que más va a caer el PIB. En fin, el panorama yo creo que es ciertamente desolador. Es que se coja por donde se coja. Ahora somos los campeones en todo lo peor, en todo lo peor. Es decir, me gustaría que fuéramos los campeones que saliéramos en los informes PISA, los primeros, los segundos o los terceros. Me gustaría que en crecimiento del PIB fuéramos como éramos en la época de Aznar, que crecíamos más que nadie. Crecíamos el doble o hasta el triple que la media europea. O incluso en la época de Mariano Rajoy, en la cual crecíamos el doble que Alemania, el doble que la media comunitaria, tres veces lo que Francia y cinco lo que Italia. Y en estos momentos lo que tenemos es un país absolutamente desconcojado, por no decir otra palabra un poquito más soez. Pues está claro que alguna responsabilidad tendrá la gestión del gobierno en todos estos malos datos. Usted ya el 15 de marzo escribió otra columna que tituló En las peores manos en el peor momento. Me temo que fue premonitoria, ¿no? Pues sí, pero tampoco hacía falta ser Rapel ni la Bruja Lola ni Aramis Fuster para determinar que esto iba a ser así. Porque claro, cuando tenemos de presidente a un señor como Pedro Sánchez, que robó su tesis universitaria, de vicepresidente a un señor como Iglesias, que es un personaje criado en una de las peores dictaduras del mundo, pues lo normal es que las cosas acaben de manera tan desastrosa como están acabando en esta ocasión. Y yo lo que siento mucha pena es de haber acertado. Lo peor de todo de esta crisis es de la crisis brutal que van a provocar, que han provocado crisis humana, social, familias enteras que han perdido a varios familiares, familias que han tardado semanas en recuperar los restos de su ser querido sin saber si eran los de su ser querido. Además del desastre económico, además de que somos los número uno en fallecidos, los segundos en contagios, los número uno en términos absolutos en contagios sanitarios, además de todo eso, el panorama que se nos queda es terrible. A todos los ciudadanos, todos nos vamos a tener que apretar el cinturón. Hay gente que va a quedar en situaciones cercanas a la miseria, pero quienes desde luego no van a pasar hambre, no van a tener que irse a las colas del paro, no van a tener que luchar en el SEPE para que les den la ayuda, el ERTE o lo que sea, desde luego no van a ser. Ni Pedro Sánchez que tiene la vida resuelta porque después de dejarnos en la ruina, después de haber provocado con su incompetencia que seamos el país con más muertos per cápita del mundo, pues cuando se vaya de la presidencia del gobierno, que acabará yéndose porque el desastre social, económico y de todo tipo va a ser, y territorial y político va a ser total, pues va a tener la vida resuelta con pensión vitalicia, chofer vitalicio, secretario vitalicio, escoltas vitalicios, y luego del señor Iglesias, pues no hace falta decirles que tiene la vida solucionada desde hace muchísimos años gracias a la dictadura venezolana que asesina a sus ciudadanos en las calles, que encarcela a disidentes y que tiene sumida en la pobreza a toda o prácticamente toda la población menos los jerarcas del narcorregimen. Por tanto, pues ese es el panorama, pero insisto, los que han provocado este dolor y este drama se irán de rositas y se van a ir con el lomo muy bien forrado. Pues menudo panorama. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a usted, don Javier. Un saludo.